¡Dejar espacio, por favor! ¡Vale! ¡Vale! Buenos días, Shakira, ¿cómo estás? Buenos días, Shakira, ¿cómo se encuentra? ¿Por la otra? ¿Qué tal, Shakira? ¿Contenta? Un segundito, por favor, un segundito. Gracias por este lado. Por favor, por favor, por favor, por aquí. ¿De cuánto está vuestra relación? Cuidado el cable. Pero tú, ¿cómo estás? Simplemente llenar. Dinos eso. Y ya te dejamos sentado. Cuidado. 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 Cuidado.